Tejano Radio es el corte, obviamente, es Tejano. Vamos a recordar una canción de ahí de la gente de Texas. Grupo privilegio, grupo desaparecido. No sé qué pasó por ahí, pero vamos a tratar de conversar con este más, señorito. ¿Sale? Mi compadre, un fallo. Bueno, compañerito, ¿sale? La familia Cabrera, saluditos. Y para toda la gente que nos acompaña, ¿de dónde? ¡Sinaloa! La gente que nos acompaña de Guerrero. ¡Garochos! Tampoco, ah, sí, está yendo Garochos. La gente de Oaxaca, sí, hay gente oaxaqueña por acá. Saluditos a toda la gente de Oaxaca, la gente trabajadora, eso. La gente, ¿qué otro lugar? ¿Tlaxcala? Sí. Ah, sí, sí, Tlactepec, cabrón, güey. Ah, saluditos hasta El Salvador, cabrón, saluditos. Ya que andamos por ahí de Sudamérica hasta la República Bolivariana de Venezuela. Saluditos hasta Venezuela, cabrón, compañero. Y a toda la gente que nos acompaña del 20 lugares. ¡Arriba, Puebla, porque son los pueblos chulos, hombre! Y más sus mujeres, hombre. Sí, porque los hombres somos guapos, fieles, educados, románticos, detallistas. Y si sigo, me da jueves, compadre, así somos los poblanos. Arriba, Puebla, hombre, ¿sale? Bueno, vamos a verles esto, te vi, te compadre. Aquí tenemos un pequeño detalle. Saludcita, saludcita. ¿Qué creen, raza? Ya está por ahí la banda con Coyotla. Eso, chulada. Muchachos, muchachos bien talentosos de la banda con Coyotla. Salud, pues, compadre. Gracias a Dios, 10 años, grupo olvidado. Seguimos dominando. Vamos a contar con más de mitas que tenemos. Aquí mi compadre se quedó sin bajo. Vale, pues, ahorita recuperamos el tiempo perdido. Salud, pues, ahí las mujeres ya se acabaron como 15 cubetas de chelaga. Hombre, pues, eso así vinieron. Los que están festejando algo, que levanten la mano, que nos indiquen, mándenos un papelito. Con los que están festejando su soltería. Vale, pues, su libertad. Ya así se te ve la felicidad. Dale, pues. Ahora, pues. Dale, pues, paparito. Parece que. Ahora, pues, ¿me parece que ya? Dale, pues, paparito. Déjanos prisa, déjanos prisa, muchachos. Tiempo pasa. Ahora, pues. Ya está la banda Cocoyotla, la desmadrosa, ¿sabes dónde? Al muchacho de la banda. Para que bailen música sinales, ¿sabes, ves? No vale. Y que baila un perro. Vamos a ver los dos, 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 tres. Mucho cariño. ¡Vale, se veamos, compañerito! A la estación de radio. Supertejano Radio. ¡Vámonos, compañeros! Y el rito de los solteros. Esta sí es música Señora, con respeto le quiero que escuche mis palabras, por favor Que es muy importante lo que quiero, que traigo ya se hace el corazón Quiero contarle que me enamoré desde el primer día que la vi Y se oye un poco tonto, yo también lo sé, pero hay noches que no puedo ni dormir ¡Ey! ¡Y aquí! ¡Ese! Es el movimiento que jamás haya sentido, es el amor marido que he conocido Me juro a usted, y a mí yo siento que yo siempre la amaré Toda mi vida y mi amor me entregaré Si me rechazas siento que me moriré ¡Ey! ¡Salud! ¡Eso bonito lo baila, la tiene con licencia! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Eso bonito lo baila, la tiene con licencia! Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento por usted Es el retenso que jamás había sentido Es el amor marido que he conocido Eso Sí, aún te amo Aunque no creas Me sigo amando Porque dejaste Tantas historias Que siguen libres Sí, aunque no creas Lo que yo soy Siento presencia Si a ti llegará el rumor Aunque me muero de amor Probablemente volviera Si existiera el perdón Si aún sintieras amor Quisiera que comprendiera Que aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de ti Ha pasado tantas cosas en mi vida Pero nadie conmigo Siempre te voy a llevar Sí Sí ¡Oh! 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 ¡Oh!